Bueno, vamos a preparar unos rollitos de col rellenos de carne al horno. Así que tenemos una col preparada, 500 gramos de carne picada que puede ser mezcla de cerdo y ternera o en este caso lo tenemos 100% de ternera. Un huevo, una cebolla, setas, bacon, dos bolas de mozzarella, nata líquida, un poco de mostaza y luego para untar el molde un poco de mantequilla y queso para gratinar, que puede ser cheddar o bouda. En este caso pues tenemos queso fundido. Bueno, hemos puesto el horno a precalentar a 175 grados y hemos puesto a hervir agua y tenemos la col que le hemos sacado como unas 10 hojas grandes y ahora estamos separando unas hojitas más pequeñas. Una vez tenemos separadas las hojas más grandes y las hojas más pequeñas lo que vamos a hacer es cortar y sacar los tronchos de en medio. Una vez tenemos todas las hojas ya sin los tronchos lo que vamos a hacer es coger una olla con abundante agua y le vamos a ir poniendo la col dentro y también vamos a añadir sal. Y vamos a dejarla hervir todas las hojas 10 minutos. Es para escaldarlas solo. Mientras las coles se están escaldando aprovechamos para picar la mozzarella y la cebolla. Ya tenemos las hojas de col escaldadas y las estamos dejando escurrir. Con un poco de mantequilla vamos a engrasar bien toda la fuente refractaria para ponerla al horno. Ponemos en una sartén a calentar el aceite. Yo he puesto aceite de oliva porque vamos a sofreír la cebolla. Cuando el aceite está caliente le tiramos la cebolla. En este caso yo le he puesto un poco de hierbas de Provenza y le podemos añadir también un poquito de pimentón rojo o en este caso yo le he puesto un poquito de curry. También puede ser pimentón dulce que no pica y lo vamos removiendo para sofreírla unos 5 minutitos hasta que esté bien doradita. Una vez tenemos ya la cebolla sofrita vamos a poner la carne en un bol y le añadiremos el huevo, un poco de sal, una pizca de mostaza y pimienta negra. Lo vamos a mezclar todo con la carne. Aquí ya he empezado a mezclar todos los ingredientes. Teníamos la carne, la cebolla sofrita, el huevo, la mostaza, la sal y la pimienta negra. Y vamos a seguir mezclándolo todo. Una vez tenemos ya toda la carne y los ingredientes mezclados lo que vamos es a colocar en la fuente las hojas de col haciendo como una cama porque ahora le pondremos la carne para enrollarla. Vamos a hacer un canelón de carne de todo lo ancho de la fuente para que así podamos enrollarlo fácilmente con las hojitas que hemos preparado. Como veis aquí lo vamos cerrando y va quedando así como un canelón de col con la carne dentro. Y de esta manera ya tenemos los dos canelones cerrados. Vamos a preparar la salsa ahora con las setas, la panceta y la nata. Así que vamos a triturar las setas y lo vamos a poner a sofreír. He puesto primero las setas porque el bacon se hace muy rápido y las he dejado bastante grandes porque a mí me gustan los tropezones pero se pueden cortar más pequeñas, eso al gusto de cada uno. Bueno, le añadimos el bacon y de hecho todos estos ingredientes se podrían añadir al natural, al rollo de la fuente que ya tenemos preparada. Pero si lo pasamos por la sartén, pues cogerá un poquito más de gusto. Ahora le vamos a añadir también la nata. Le vamos a añadir la nata y sí que dejaremos que coja un poquito el colorcito pero no la vamos a dejar reducir mucho si no nos quedaríamos sin salsa muy rápidamente. Y la nata puede ser o bien de leche o bien vegetal. Eso ya al gusto de cada uno. Ahora con la salsa ya preparada, lo que vamos a hacer es irla tirando encima de los rollos. Una vez tenemos toda la salsa por encima, va a quedar de esta manera. Vamos ahora a ponerlo al horno a media altura y lo vamos a dejar 40 minutos. Y ahora ya han pasado los 40 minutos y vamos a añadir la mozzarella por encima y vamos a cambiar el horno solo arriba para gratinar. También le añadiremos el queso para fundir. Hemos añadido el queso para fundir y 10 minutitos para gratinar. Y aquí lo tenemos ya gratinado los canelones de col rellenos de carne. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!